qué tal mis amigos cómo están por aquí nuevamente en labores con nuestras amigas las abejitas estamos por aquí en la zona rural en la zona alta del municipio de pereira como se pueden dar cuenta yo creo que ustedes se dieron cuenta de esta de este hermoso encerrado que estuvimos adecuando en días pasados en estos momentos que ya hay una una colmenita un núcleo en desarrollo en el interior ahora les voy a mostrar cómo va supremamente bien fue un núcleo que trajimos hace aproximadamente unos 20 días llegó con 4 o 5 marcos en su interior y aproximadamente por ahí unas 20 mil 30 mil abejitas acabo de darme un pequeño pasuncito lo miré así por encima y va supremamente bien construyeron algunos amorfos y la población ha aumentado considerablemente entonces ya enseguida les muestro algunas imágenes de cómo va este hermoso apiario tipo invernadero aquí en la zona alta del municipio de pereira zona donde hay bastante fluidosidad bastante frío y por eso pues decidimos hacer este tipo de encerrado para el manejo apícola listo mis amigos ya continuamos bueno acá ya está estamos en el interior de la piaria en el encerrado y aquí está la colmena mira mis amigos ahí está muy buena población y les voy a mostrar aquí en la parte interna empezaron a construir amorfos todos estos son panales nuevos que ellas construyeron ahí en la tapa y los de allí fueron los que vinieron inicialmente entonces va supremamente bien esta colmenita con muy buena población muy activa vamos a pasar todos esos amorfos acá a estos marcos vamos a organizar un poquito y listo ya les voy mostrando algunas imágenes vean pues que maravilla esos fueron los amorfos que construyeron las preciosas abejitas ahí sobre la tapa en vista de que no tenían pues más donde ir avanzando entonces el núcleo llegó de este tamaño con 5 marcos y pues ya ha ido avanzando hacia allí entonces lo que voy a hacer es retirar todos estos panales estos amorfos y los vamos a ubicar aquí en estos marcos respectivamente para darle un orden a esta colmena que hermosa población hay sanganito también vi por ahí algo de reserva y acopio de néctar también tienen polen pan de abeja una colmena muy tranquila unas abejas con muy buena docilidad prácticamente no tenían que utilizar humo y así vamos mis amigos más adelante les muestro cómo avanzamos en el proceso hemos pasado el primer panal amorfo a su respectivo marco aquí pues prácticamente lo que hacemos es algo muy parecido a lo que se hace en un rescate y es ubicar todos los panalcitos con estos resorticos a sus respectivos marcos teniendo en cuenta bien la dirección de los panales de esa misma manera se ubican en el marco y de esa misma manera se posicionan dentro de la colmena entonces aquí podemos ver cría abierta en su interior ahora están las narbitas y también tenemos algo de cría opercular un poquito de postura por aquí en la parte de abajo postura del día un hermoso marco de cría listo mis amigos ya vamos a continuar con los demás panales y ya les voy mostrando bueno mis amigos ya hemos terminado aquí de pasar todos los amorfos a sus respectivos marcos vean la cantidad de abejas que tenemos acá en el interior de la colmena y bastante población bastante bastante población es un núcleo que se está desarrollando supremamente bien ya pues prácticamente se puede decir que es una colmena desarrollada quedan faltando solamente dos marcos un marco para que esta colmena esté completamente desarrollada esto es todo mis amigos aquí tenemos en este lado cría de zángano y en el lado izquierdo cría y obrera un hermoso marco esto pues es algo que también es muy positivo en esta proporción no podemos tener marcos con una proporción alta de cría de zángano pero en esta proporción es algo muy muy sano y es algo que nos puede estar dando un indicador de una muy buena floración y una época donde va a empezar un flujo de néctar interesante y de esta manera se logra ver más en esta esquina los alveolos mucho más grandes que los de este lado vamos a proceder a meter los panales perdón los marcos estos ya son marcos en el orden que venían y así tratando de no ir a aplastar muchas abejitas listo pero súper bien voy a tener que ponerle un caucho aquí a esta parte porque siempre está muy salido y así continuamos con los demás eso es todo quería compartirles este trabajo que hemos realizado en este hermoso apiario chao 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 chao